Hoy en el Anonymous 503, diputados se van para sus casas, Norman Quijano dice que Bukele no es transparente, Mario Ponce prioriza la constitución que a el pueblo, la colochita sigue haciendo el ridículo, es su imagen el canal más peludo de El Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Y mirándote a los ojos, sucedió en el norte. No, ni merda. Tengo un respeto respetuoso. Una basura. Tengo miedo. No huya, no seas cobarde. Muy bien, en este día tenemos noticias peludas que dar, así que sin tantas vueltas, demolé con todo. Ahora sí viene lo chido. En primer lugar, en la noticia más peluda, los diputados cerotes se zurraron del susto al darse cuenta que en la asamblea ya les llegó la bendición y se fueron para sus casas a legislar desde ahí, porque según ellos, ellos no merecen enfermarse, porque ellos son superiores a nosotros y que ellos merecen un mejor trato que nosotros. Ser desrepugnantes. Sí señores, ¿y ustedes recuerdan qué día fue cuando enviaron la ley para legislar desde sus casas? Sí señores, el día viernes. Y esa ley la aprobaron el día sábado. Y para el pueblo se han echado dos meses y nunca llegan a ningún lado. Díganme qué piensan al ver esto. Es horrible. Me da asco solo verlo. ¿Y por qué comenzó esto? Pues el día domingo, Guillermo Gallegos confirmó que en la asamblea la bendición ya había llegado y que varios funcionarios de ARENA y el FMLN dieron positivo. Pero los diputados cerotes cerraron la boca. Veamos. Unidades completas de la asamblea han salido positivas. Hay unidades que han quedado únicamente con uno, dos o tres empleados. Y nosotros creemos que la asamblea se ha convertido en una zona de contagio fuerte. Por lo tanto, es importante poder dar una cuarentena de 15 días en la que la asamblea no pueda abrirse. Pero más que la asamblea, la cuarentena debe de ser 15 días a nivel nacional, como el presidente lo ha pedido. Sí, señores, no sé cuánto tiempo querían guardar ese secreto. Y como siempre, en esta situación, ARENA y el FMLN se quedan callados y mejor buscan sus propias alternativas. O sea, solo ellos pueden irse para sus casas. Esos bastardos me mintieron. Y así reaccionaron los diputados. Jorge Chafik salió a decir que en el país hay otros problemas que ellos quieren resolver y que no van a perder el tiempo en obedecer las órdenes del pueblo, porque ellos están trabajando en problemas más importantes que la nueva enfermedad. Veamos. Además, ¿por qué la vamos a parar? Mire, hemos estado trabajando todo este tiempo sin parar, sin suspender ninguna actividad de las más esenciales para poderle dar respuesta al pueblo salvadoreño. Porque no solo existe el coronel, existe un montón de problemas que la asamblea ve y tiene que ir resolviendo. Uy, sí, ya está muy creíble. Sí, señores, ellos trabajando por el pueblo, que la nueva enfermedad no es la gran cosa y que el país tiene otros problemas que ellos están resolviendo. Dígame ustedes, ¿tendrá razón lo que dice este cerote? No, ni merga. Y el tacuacín pendejo salió a decir 50 mil millones de pendejadas y salió a decir que ellos no dan los 15 días porque Nayib Bukele no es transparente y que los ministros están timando el dinero del pueblo. Y además, este cerote dijo que Bukele ha creado una piñata y que ellos no se van a prestar en su circo. Y es precisamente por la falta de transparencia y que todos los días vemos noticias donde altos personeros del gobierno, ministro de salud, viceministro de Hacienda, el señor del Fornaez, donde aparecen involucrados personeros del gobierno en adquisiciones, diría yo, pues, que violan la ley de ética e incluso la misma constitución de la república. Si nosotros nos vamos a un receso, aquí va a ser una piñata más de la que estamos viendo ya. Así que no podemos parar. ¿Qué pendejadas están diciendo? Sí, señores, dígame qué piensan al oír las pendejadas que salen de la boca de este pendejo. ¿Será que los ministros verdaderamente se están timando el pisto? ¿O este cerote no tiene otro lugar donde decir estupideces? No tienes otro lugar donde decir estupideces. Y Guillermo Gallegos dijo que los cerotes de Chafik y Quijano son unos ignorantes y que esos cerotes no se comunican con el personal que están preocupados por la situación. Y dijo que el cerote del Tacuacic no debería estar en la asamblea y que solo está ahí demetido. Veamos. Como Chafik lo que demuestran es ignorancia y perversidad. A ellos no les importa la salud y la vida de los empleados. Ellos no platican con los empleados. Los empleados están preocupados. Pero mientras más tengamos aperturada la asamblea, más complicado se vuelve. Ese ego, esa necesidad de estar saliendo en la televisión, de estar dando declaraciones para algunos diputados, se vuelve como una necesidad diaria, como comer. Norman Quijano no tiene nada que hacer por acá o en la asamblea, pero se atraviesa a cualquier momento para que lo entrevisten, para salir a la televisión. ¿No te parece eso, curioso? Sí, señores, las cosas como son. Y esos cerotes se rehúsan a aceptar la realidad de que ya es tiempo de que se dejen de pendejadas y que vean que esto es en serio y será mejor que dejen de hacer el ridículo. Son basura. Y el cerote de Mario Ponce salió a decir que es más importante salvarle la vida a la Constitución y no a la vida del pueblo, que él nunca va a cerrar la asamblea, porque es considerado el peor delito del mundo mandar a cerrar la asamblea y que las personas que piden eso están dañando la Constitución. Veamos. Tenemos que valorar no solo la salud de los ciudadanos, sino la salud de nuestro sistema democrático. Y nosotros no podemos poner en riesgo la institucionalidad de nuestro sistema democrático. Entonces debemos de ser cuidadosos con los nejales. Hay gente que maliciosamente quieren, de alguna manera, empujarnos a que se anule la labor del órgano legislativo. Y yo no me voy a prestar. Yo soy un demócrata por excelencia. Soy un hombre que va a defender las libertades individuales y colectivas de este país. Y jamás me voy a prestar a cerrar el órgano legislativo. Así que para mí ese tema, si van con el objeto de cerrar el órgano legislativo, pues esa persona que lo está haciendo está cometiendo un delito grave al país. Un delito grave al Estado. Porque está tentando contra nuestro sistema democrático. ¡Eres un grandísimo estúpido! Sí, señores. La Constitución más importante que la vida del pueblo. Y así se los digo. A mí me vale mierda la asamblea. Pero no solo ahí necesita ser cerrado. Es en todo el país. Pero esos cerotes no les entra ni doblada. Menos tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Y el secretario Ernesto Castro salió a decir que él no volvería a la asamblea a perder su tiempo con esos cerotes. Y que solo cuando les conviene aprueban las cosas. Pero cuando es para beneficiar al pueblo, se hacen los cerotes. Veamos. Nos hemos reunido con ellos muchísimas veces. Creo que todos ustedes han sido testigos de eso. Y ahorita lo que estamos con el gobierno es hacer todo lo que sea necesario. Pero lo que no queremos es ya seguir perdiendo tiempo con los diputados. La verdad, las cosas como son. Sí, señores. Y desde ahora que ni loco se acerque ahí. Porque ese lugar está lleno de bendición. Y ahora ese lugar está más podrido que antes. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y así está el pueblo hoy en día. Bien galán en las playas del país. Porque según esos cerotes, la nueva enfermedad es solo un invento de Bukele. Veamos. Me siento infeliz, Bob. In. Feliz. Sí, señores. Y por esa razón deberían y a la misma vez no dar los 15 días. Porque esas personas no merecen ser salvadas. Y aquí está el ejemplo. No, 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 bueno, sí. Y en otro tema, la colochita fue a poner la cientésima denuncia del año en contra del ministro de Salud. Porque según esa cerota, el ministro le compró unas botas a familiares de él. Veamos. Ana, vine a presentar una denuncia contra el ministro de Salud, Fran Alavid, por la compra de unas botas de hule que hizo a una empresa de su familia por 225 mil dólares. Bueno, pues esta es una acción que estamos realizando para garantizar que la corrupción ya no se siga dando en este país. Porque no es posible que se esté utilizando el tema para favorecer a los familiares. ¿Qué pendejadas están diciendo? Sí, señores, como ya le tiraron el hueso y como ya le dijeron que si se humilla ante el FMLN va a poder participar como diputada después de que le dieron la espalda. Díganme qué piensan de esta cerota. Apesta y no me agrada. Y para finalizar en la noticia más ridícula, la maje de la Zulén Ayala, que antes era del partido Nuestro Tiempo y empezó a decir un montón de babosadas contra Bukele, ahora quiere ir como diputada. Pero por parte del PDC, veamos. Siempre me he caracterizado por ser una férrea defensora de los principios democráticos, principios que en los últimos meses se han visto seriamente amenazados. Y al igual que muchos de ustedes, me cansé. Me cansé de la matonería. Me cansé de los abusos de poder. Me cansé de que me quieran silenciar por emitir mis opiniones. Me cansé de que nos quieran llevar a una dictadura. Es por eso que he tomado la decisión de buscar una candidatura a diputada por el departamento de San Salvador. Decisión que no me ha sido fácil tomar. Pero después de analizar las opciones que tenía, decidí correr con el partido Demócrata Cristiano, ya que estoy consciente de que hay una república que defender. ¡Esta perra está loca! Sí, señores, ¿por qué todos los cerotes de arena, FMLN, Nuestro Tiempo y PDC dicen las mismas pendejadas? ¿O acaso no pueden inventar otra casaca? ¿O están leyendo el mismo guión una y otra vez? Pero bueno, no dejo de sentir vergüenza ajena por esos cerotes. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana que la situación se está poniendo mega y recontrapeluda. Y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!